¡Hey! ¿Qué pasa familia? ¿Cómo estáis? Yo estoy bien, ¿ustedes? Bueno, pues estamos aquí de vuelta en Combates VGC 2016, episodio número 12 Y vamos aquí a traer este combatito contra LFN, pero antes de empezar el combate, un saludo a Eduardo, ¿vale? A Edu Que llevo ya 3, 2, 2 episodios de esta serie, intentado saludarlo, pero siempre se me olvida, ya me lo he recordado y hoy sí me he acordado por fin Así que saludos para ti Ahora sí chicos, vamos a empezar con este combate, que no me acuerdo como fue la verdad Estoy ganando tanto game, me vuelvo loco, me vuelvo loco A ver chicos, vamos a empezar este combate, empiezo yo con Kyogre, Mawel y me empieza con Salamence, Gengar No me acuerdo el combate, lo digo muy en serio, el Salamence me mete en intimidación al Mawel Me jode un poquito, pero no, no os creáis, no os creáis Yo también le meto la intimidación a su Salamence y a su Gengar Lo cual su Salamence está bastante jodido también Ya no caigo de un doble filo, ya no caigo de un doble filo mi Kyogre Aquí un Kyogre regresiono primigeniamente Y que contaros, que contaros mientras hace todo esto, que embuleto, que embuleto, me cago en todo Que embuleto, embuleto, embuleto Por cierto chicos, si queréis saludos a alguno, pues solo tenéis que decírmelo, ¿vale? Solo tenéis que decirlo en los comentarios que yo os saludaré Yo os saludaré Chicos, si os está gustando esta magnífica serie del canal, agradecería que dejaseis unas manitas arriba Se agradecen bastante, la verdad, y me motivan a seguir trayendo esta serie Un vídeo diario, chicos, de esta magnífica serie Y chicos, aquí como veis, Mega Evoluciona a mi Mawel Mega Evoluciona a su Salamence Su Gengar mete viento y hielo Yo eso no me lo esperaba, la verdad Yo me esperaba un cambio a su Groudon por parte de Gengar Así que, bueno, el viento y hielo me bajan la velocidad Y como digo, yo me esperaba un... Bueno, aquí me tiraba doble filo a Kyogre Cosa que no me protegí porque yo sabía que lo aguantaba debido a la intimidación Yo predije un cambio a su Groudon O sea, a su Gengar por Groudon, así que le tiré un rayo de hielo Me salió mal la predicción Pero bueno, incluso el rayo de hielo le pegó bastante a este Gengar Tiene Karantonia, su Salamence El cual murió Aún con la intimidación, mate al Salamence Estaba claro que iba a morir de un Karantonia Ya que Mawel pega mucho, pero demasiado Ahora sí, esta vez sí me saca a Groudon Regresiona primigeniamente su Groudon Lo cual hace que quita mi lluvia Y mete su Sol ahí en mi... De esto mi... Me cago en la puta, lo diré algún día Mi Kyogre apeligraba Mi Kyogre, o sea, no apeligraba Sino que no hacía nada ¿Por qué no podía tirar el pulso primigenio? Me cago en la cora Aquí quito a Kyogre como era de esperar Prediciéndolo, me ha tirado un Precipit Blaze Un Filo del Abismo Y saqué a Landorus Porque tiene el tipo volador Y me metió un Protección con mi Mawel Para evitar el Filo del Abismo Él tiró viento y hielo Lo cual dejó a mi Landorus Le hizo bastante Pupita, le quitó Pues como veis, más de media vida Lo dejó muy, muy, muy tocado, chicos No me lo esperaba, la verdad Y tiró Filo del Abismo tal y como yo predije Así que mi Mawel se protegió Y a mi Landorus no lo afecta Tiré golpe bajo con Mawel Esta vez sí Para quitarme al Gengar de en medio Y... Sí, cayó Porque yo supongo que me tiraría bien tu hielo Así que yo con el golpe bajo prioridad lo maté Me volvió a tirar Filo del Abismo Para matarme al Mawel Que no me molestaba, la verdad Mientras se quedase en mi Landorus Y lo pudiese matar Con un Tierra Viva Que me parece que fue lo que hice Estaba perfecto Vale, chicos Estaba perfecto Aquí como ven Me mató a mi Mawel Y yo tiré Tierra Viva Y si no me equivoco Le maté a su Groudon De un golpe ¿Verdad? Sí, compañero Se lo maté Madre mía Mi Landorus Es tope En fin Ahora ya solo le quedaba un Pokémon Contra mis tres Pokémon Me quedaba mi Landorus Groudon Y Kyogre, chaval Aquí el combate ya estaba muy a mi favor Él me sacaba al Landorus Y yo saco a Kyogre Aquí el combate ya era Prácticamente un GG Porque le tiraba HP Ice Con mi Landorus O le tiraba Rayo Hielo Con mi Kyogre Aquí meto la lluvia Como podéis estar viendo Y él me metió a intimidación Me da igual Porque ambos son especiales De mi Pokémon Me tiró a avalancha Buscando el Flinch Incluso matarme a los dos Pokémon Pero Mato a mi Landorus Y mi Kyogre aguanto ahí Y yo ahí cruzando los dedos Para que no flincheara Y bueno Como veis Tenía vida esfera Tenía el Iphone Y mi Kyogre no flincheo Le tiré un Rayo Hielo Y le reventé a su Landorus Chicos Como veis Este combate ha sido cortito Así que espero os haya gustado Sé que os gustan los combates cortos Que no sean demasiado largos Espero os haya gustado Una manita arriba Se agradece Suscribiros si no lo estáis Comentar el vídeo Si os ha parecido este combate Como digo Si llegamos a 10 manitas arriba Se agradece Si queréis que os salude alguno Decidlo en los comentarios Y nada chicos Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!